¡Aseguramos bravo! ¡Os necesitamos en B! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido bravo! ¡Va una perdida! Tenemos un UAV en posición, listo para hacer una pasada. Aquí Jaguar 3-0. ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! ¡Asegurando C! ¡Asegurado! ¡Asegurado! ¡Recargando! ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Atención UAV-85! ¡Volvemos para repostar! ¡Hemos perdido Alfa! ¡UAV enemigo encima! ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Radar personal enemigo en el A! ¡Estamos tomando bravo! ¿Esperado! ¡Atención UAV users! ¡ tikus de defensar! Maeveικό... ¡echargando! ¡SAgurado! ¡Asegurados Charlie! ¡A una termina! ¡Tico necesita ayuda en Bravo! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo AL! Hemos tomado Charlie Hemos perdido Bravo Necesitamos refuerzos en Charlie Coloco Claymore UAV enemigo encima Tomad esas posiciones Cambio el pegador Estamos en Bravo Esperad Aseguramos A Bravo asegurado Hemos tomado Alpha Necesitamos refuerzos en Bravo UAV enemigo Hemos perdido Bravo Recargando Caza Vito el enemigo en la zona Radar personal enemigo en el aire Enfasimiento a alguien Estamos en Bravo Esperad Objetivo en Bravo Envastiche de la zona No se pierde Malviste en Bravo Pero no se pierde Encuperde De la zona